¿Cómo se llama el perro? Porquería. ¿Cómo? Porquería. ¿El perro? Porquería. ¿Cómo se llama el porquería? ¿Le pusiste vos? ¿Y por qué el porquería? Uy, es una historia larga. Porque mi suegro le decía porquería al señor ahí. ¿A quién? ¿A su perro? No. ¿Al nieto? Al nene le decía porquería. Cariñosamente. Pero perdóname, ah, pensé que tu suegro tenía un perro que le decía porquería. No, 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 le decía porquería a él cuando era chiquitito. Cariñosamente. ¿Porquería te decía el chiquito? Cariñosamente, sí. ¿Cómo se llama el porquería? Y hasta que se murió. ¡Squirtan!